¿Qué tal? Fue la de ayer una lección que debemos asumir con toda tranquilidad. Porque a mí me enseñaron desde muy pequeño que un periodista no puede estar en contra de la sociedad. La sociedad cayó lamentablemente el día de ayer. Y solo se escuchó el clamor de aquellos que están simple y sencillamente a las órdenes de la 4TTT. Esto es una realidad incuestionable. Pero yo sé que cualquiera cosa que yo diga en este momento será interpretada con maldad, quizá con perversidad y hasta con un cierto choteo. Y la verdad es que los choteos, la perversidad y la maldad me hacen a mí lo que al viento fares. No me pasa nada. Ya tengo la edad suficiente para mandarlos al volar a quienes creen que pueden burlarse de mí por el hecho de que hubo una gran votación a favor de López Obrador. Pero resulta que no fue así. 30 millones en 2018, 20 millones en 2021, 15 millones el día de ayer. Aunque digan que con el tercio de casillas, pues no pudieron llegar todos los AMLOVERS a votar. Todos los AMLOVERS votaron el día de ayer. Todos. Todos. No quedó ninguno sin ganas de votar, con ganas de votar. Al contrario. Hubo acarreos como en aquellas épocas que tanto cuestiona López Obrador. Hubo carruseles como en aquellas épocas también. Hubo actitudes lesivas de la democracia. En Guanajuato hay evidencias de movilizaciones extrañas. Los funcionarios de casillas estuvieron ahí prácticamente aburridos, solos. Yo no sé cómo pueden decir que hayan votado tantos mexicanos, 17 millones de mexicanos. Cuando observamos que las casillas estaban prácticamente desiertas y las tuvieron así prácticamente todo el día. Pero bueno, si decimos que no es legítimo el proceso revocatorio, no tenemos mintiendo. No se reunieron el 40% de los empadronados para votar. No tiene ya ningún sentido hablar de un proceso que no tiene ninguna repercusión en la vida pública nacional. Si decimos que la sociedad civil optó por no votar, ya sea por el hecho de que estaban pensando en sus vacaciones de Semana Santa, o bien porque así se lo indicaron algunas voces importantes del periodismo, o bien porque fueron manipulados para no ejercer el voto diciendo que acudir a votar era una trampa, el hecho es que no votaron y que hubo una gran cantidad de mexicanos que no lo hizo. Y esto pues es revelación de que nuestra democracia es tan frágil como las palabras necias que se han estado escuchando en las últimas horas. Lógicamente hay quien cantará como gilgueros al oído a López Obrador que ganó de manera apabullante, nada menos el 90.3% de los sufragios emitidos. Yo dudo mucho de estas cifras porque yo creo que también el Instituto Nacional Electoral fue rebasado por la nueva mafia del poder. Lamentablemente hizo su papel pero no ha actuado con justicia porque no veo las denuncias del INE hacia todos los delincuentes electorales, comenzando por aquellos que hicieron propaganda ilegal durante los días de veda y por aquellos también que financiaron, debe ser el gobierno mismo pero lo estoy diciendo en forma irónica, financiaron los monumentales, los espectaculares a favor de que AMLO siguiera por todo el país. En cambio, pues la parte contraria, es decir, la ciudadanía que no estaba de acuerdo a favor de que continuara López Obrador, pues no tenía ni recursos, ni formas, ni maneras de competir en esta lucha propagandística. La propaganda era Andrés Manuel y como era el único que estaba en la boleta, en esta boleta extraña de la revocación, pues es lógico que se hubiera llevado el gato al agua. Lamentablemente hay muchos mexicanos, entre los que me incluyo, que amanecimos hoy de mal humor, pero no lo voy a negar, porque el proceso por el que tanto estuvimos empeñados en hacer verle a la gente lo importante que era ejercer nuestro derecho a revocarle el mandato a un presidente que ha fallado, no fue escuchado. Sencillamente, nos ganó, nos ganó el hecho de que ellos, los miembros de la TTT, estaban muy bien preparados, pero excelentemente preparados para alcanzar sus objetivos, sus fines. Es duro decirlo, porque hicimos un gran esfuerzo tratando de que se dieran cuenta de que ese derecho nos permitía acabar con las posibilidades más terribles que pudiéramos imaginar para nuestro país. Nos vienen 30 meses, y esto es lo que nos debe preocupar, con el presidente desatado, ya sin organismos autónomos, porque el INE seguramente será sometido a una reforma electoral en la que el objetivo principal, como lo fue también en el 2007, después de las elecciones de 2006, el objetivo principal es descabezar a la presidencia del Consejo Electoral y a los consejeros más importantes de la organización. Entonces, tendremos además ya la imposibilidad de votar con un órgano que proteja nuestra democracia. El próximo órgano democrático estará bajo el cuidado y la decisión del presidente de la República. El presidente de la República, que feliz, dijo que va a gobernar hasta el 2024, pero con la misma se sigue. Ya vio que no hay quien se oponga. Ya vio que los mexicanos bajamos la cabeza. Muchos millones de mexicanos. Que nos decimos apasionados de la democracia y nos decimos que somos contrarios a la autocracia y no somos capaces siquiera de pensar que teníamos un derecho constitucional para acceder a las urnas y para poder acabar con una administración que nos ha hecho mucho daño. En todo esto, si yo digo que no ganó López Obrador, me van a decir que estoy hablando por las heridas. Pero no ganó, porque la tendencia suya es a la baja. Ya lo dijimos, de 30 millones a 20, a 15. Y es muy difícil que esta circunstancia pueda significar que en el futuro pueda mantener posiciones. Lógicamente, esto influye necesariamente en el proceso electoral que se está viviendo en seis entidades de la República. Y seguramente Morena va a hacer lo que le dé la gana. Sobre todo en estados que, como Tamaulipas, dominan el narcotráfico. Estados que, lamentablemente, lamentablemente, pasan de un narcogovernador a otro, aunque sea de filiación distinta. En este caso, lógicamente, Américo Villarreal, que compite con Morena, está acusado por ser ya desde ahora un hombre que tiene grandes nexos con el narcotráfico. Y, pues, será el sucesor de otro gobernador que ha sido acusado exactamente por lo mismo, Francisco García Cabeza de Vaca, otro narcogovernador, que, lamentablemente, tiene muchas posibilidades de ser ungido, ya sea como embajador o como precandidato a la presidencia de la República, como ya propuso Marco Cortés en una declaración desquiciante y absurda, siguiendo las órdenes de López Obrador en el sentido de que de una vez comience la carrera sucesoria. ¿Para qué? Si ya no tenemos INE, si el INE está de rodillas, si el INE logró, al fin, ser excluido de su condición de autónomo. Porque, repito, ¿dónde están las denuncias por las tantas y tantas irregularidades que se vivieron en el país? Por el acarreo grosero que nos hizo regresar a la época del priismo más mafioso. La mafia del poder se impuso de un modo avasallador, como para que nos callemos la boca y digamos, ya los que estamos en contra del régimen de López Obrador no tenemos lugar en este país. Pero lo tenemos, porque hay que defenderlo, con la vida si es necesario. Lamentablemente, no nos respondió el pueblo mexicano, porque el acierto más grande de López Obrador fue, como lo ha hecho en otras ocasiones, dividir a los mexicanos. Y dividir, en este caso, a quienes están en contra de su gobierno. A grado tal de que hubo una campaña terrible, feroz, para que no se votara. Que porque con ello se le hacía el juego a López Obrador. Bueno, las pruebas están ahí. Solamente un millón y un poco más de mexicanos votaron porque se revocara el mandato, que de eso se trataba el ejercicio. Los demás estaban en su casa. Y a ellos les reprocho su silencio y les reprocho su actitud. Porque ahora van a venir las consecuencias, ¿eh? Las consecuencias que no queríamos que llegaran, pero van a llegar. Las consecuencias que no tienen nada que ver con la democracia. Pero, en fin, ganó López Obrador, aunque no pueda decir que logró que votara el 40% del padrón, alegando que el INE no le permitió lograr este objetivo, porque redujo a la tercera parte las casillas que se colocaron. Las casillas que se colocaron estaban accesibles al 81% de los integrantes del padrón. Y el 19% restante, pues, los acarrearon, los llevaron a votar. Y lo hicieron de manera masiva. Así como le gusta a Andrés Manuel, de manera masiva. Me recordó a la época del viejo PRI. El viejo PRI hacía lo mismo. Ahora nos van a decir que, finalmente, ¿por qué no hablábamos de esto cuando era el PRI quien mantenía su hegemonía en la vida nacional? Hablamos hasta el cansancio, en mi caso. Publiqué más de 30 libros señalando al PRIismo corrupto, señalando los enjuagues de Miguel de la Madrid, de López Portillo antes, de Salinas, bueno, de Salinas, lo que no dije, de Cedillo, y luego también a los panistas predadores Fox y Calderón, y no se diga cómo combatí a Peña Nieto. Bueno, habría que preguntarle a Andrés Manuel qué hacía cuando el PRIismo hegemónico dominaba la escena, porque él era miembro de ese PRIismo hegemónico. Habría que preguntarle también a quienes lo rodean ahora si son verdaderos López Obradoristas, porque no los veía yo antes, ¿eh? Los que verdaderamente impulsaron a Andrés Manuel hasta las alturas están fuera del círculo de sus confianzas. Por eso, pues ha reducido el número de simpatizantes, aunque parezca que fue aplastante el hecho de que más del 90% de los poquitos que votaron, porque 16 millones de mexicanos son poquitos, al lado de los 93 millones que están empadronados. En otras naciones, obviamente, esto sería verdaderamente extraordinario que votaran tantos en naciones con poca población. Pero en México no es así. En México tenemos un padrón de 93 millones de personas que francamente, pues quedó ahí como un referente únicamente. Lo de ayer, hay que borrarlo de la memoria. Así, no sirvió para nada. Fue sencillamente un juego personal, un solitario, como dirían los que juegan cartas, que se dio a la tarea de realizar el señor Andrés Manuel. En fin, los mexicanos perdimos, pero también perdió López Obrador. Todos perdimos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.